¡Largaron la segunda carrera! Trata de hacer la delantera por el lado exterior el 1 Aquin Luis. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue a los palos el número 3 Ritali. A un cuerpo y cuarto a la tercera ubicación el 1 Misiadura. A un cuerpo por dentro el número 2 On The Field. A medio cuerpo por el lado exterior el 2A Overlap. A varios viene corriendo el número 6 Lady Lil. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior el 4 Esmaruja. 23-14 los primeros 400. Enseña el camino el 1A Queen Luis. Corre con tres cuartos de cuerpo, lo persigue por dentro el 3 Ritali. A un cuerpo y medio la tercera ubicación el 1 Misiadura. Dos cuerpos y medio por dentro el 2 On The Field. A la cabeza por el lado exterior el 2A Overlap. Tres cuerpos y medio por dentro el 6 Lady Lil. A la cabeza por el lado exterior el número 4 Esmaruja. Sigue enseñando el camino el 1A Queen Luis. Corre con cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 1 Misiadura. A la cabeza por dentro el número 3 Ritali. Ingresaron en la recta final. En el medio el 1A Queen Luis. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue el número 1 Misiadura. A un cuerpo y medio por dentro el número 3 Ritali. Viene ganando terreno por el lado exterior el 2A Overlap. A varios. Viene ganando terreno el 6 Lady Lil. 1-14-16 los primeros 1200. El 1A Queen Luis. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue en el medio el 2A Overlap. Sigue cargando por el lado exterior el 6 Lady Lil. 50 metros para el disco. Va a pasar de largo por el lado exterior el 6. Lady Lil gana la segunda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Acarlicó. Gracias. Gracias. Gracias.